Aviso, Mar, del peligro de los aludes. Bueno, pues la gran cantidad de nieve acumulada provoca pequeños aludes como este en Huesca. Sí, y hay que ir con mucho cuidado a la hora de hablar de aludes y estaciones de esquí, porque es cierto, siempre decimos que en una estación de esquí hay una luz, pero no es en zona de pistas, siempre es fuera de pistas. Aquí vemos el efecto de la lluvia en la estación de esquí, pero aquí vemos ese pequeño alud que es fuera de pistas, muy controlado y muy pequeñito, pero vamos, que confirma lo que decíamos, hay una gran cantidad de nieve, no está compactada y es lo normal, es lo habitual que se produzcan estos pequeños aludes. Afortunadamente, nadie pasaba por allí y no hubo ningún herido.